Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominion De vuelta Bueno, ya fue vuelta hace cosa como de dos semanas Que hice ese pequeño directo en el que os comenté un poco lo que he estado haciendo durante este tiempo Pero, bueno, pues he necesitado un tiempo de reflexión, un tiempo de... Bueno, examinar exactamente qué es lo que había pasado, ¿vale? Porque me dejó muy, muy tocado el tema de la actualización de Drakensan, ¿vale? A mí particularmente no pensaba que realmente me fuera a generar esa falta de motivación Como realmente me he encontrado, ¿vale? O sea, ha sido durillo, porque ha sido durillo, la verdad El tema de ver que en un momento dado estaba ilusionado de nuevo con Drakensan Estaba jugándolo, estaba pasándomelo bien Y que de pronto cambiara todo tanto, tan radicalmente Encontrarme con que no tenía un hueco, etcétera, etcétera Y tener que ponerme a examinar exactamente qué es lo que estaba haciendo, ¿vale? Ese contenido Es un poco una reflexión que la llevo metida desde hace muchos años, ¿vale? Concretamente desde que salió Matrix Que es la del Temed Nosted Que es la de conocerte a ti mismo, ¿vale? Básicamente esa frase que utilizaba el oráculo Que la tenía puesta encima de la cocina Ese conocerte a ti mismo para mí es importantísimo, ¿vale? Ha sido muy importante en muchas circunstancias En temas simplemente para controlar carácter Para temas de mejorar como persona Todo ese tipo de cosas, ¿vale? A partir de ese conocerte a ti mismo Para mí ha sido importantísimo Por eso os lo quería transmitir también un poco a vosotros Que os llegara esa filosofía Porque yo que sé, si os puede servir, bienvenido Y esa filosofía es la que quiero aplicar al canal, ¿vale? O sea, me ha pasado el tema ese de encontrarme con esa frustración Que no sabía por dónde venía Y es esa frustración dada por una actualización Que lo que ha hecho ha sido cargarse todo lo que era un contenido Que yo tenía, digamos, como contenido principal del canal Y el hecho de que en un momento dado me haya encontrado Con que ese contenido se había ido a la mierda Y que quería subir contenido nuevo Pero me veía limitado por mi propio ordenador, ¿vale? Tengo una 960, tengo un PC que es relativamente bueno Pero que durante este tiempo estuve intentando hacer directos también Con el portátil porque estaba fuera, etc. Ha sido como un tiempo muy convulso Y que al final me drenaba mucha energía, ¿vale? O sea, cada vez que yo me tenía que poner a hacer algo Era como, a ver si sale todo bien A ver si se ve, etc. Y había muchos juegos que quería traeros Pero que de pronto se ralentizaba Le pasaba esto, le pasaba lo otro, tío Y la verdad que me explotaba la cabeza Y me drenaba realmente energía Así que por eso he tenido que hacer ese parón, ¿vale? Y ponerme con otra cosa que supiera que iba a poder sacar adelante Me puse con un proyecto personal de PHP Que quería hacer Y la verdad que me ha quedado bastante guapo No puedo decir otra cosa Hacía mucho tiempo que no programaba Pero me he quedado muy a gusto haciendo eso Y mientras tanto estamos con el proyecto este Que os dije en el directo Que estamos realizando un videojuego Pero del videojuego no os voy a contar nada, ¿vale? Porque es una cosa que estamos haciendo Un poco de chill entre unos colegas Y no quiero generar un falso hype Ni nada por el estilo, ¿vale? Es una cosa que estamos haciendo Que a lo mejor sale o a lo mejor no Nuestra intención es que salga Pero no quiero tampoco que genere esa presión O esa tensión de a ver si lo terminan A ver cómo es A ver qué están haciendo Paso, ¿vale? Eso se va a quedar ahí Se va a quedar como un segundo plano O tercero o cuarto Y mientras tanto pues intentaremos hacer otras cositas Pero bueno, sobre todo es el tema de Volver a encontrarme O sea, el tema de ilusionarme Y para ello necesitaba poder meter el contenido Que a mí me apetecía meter O sea, esos últimos videojuegos Esas últimas cosas que van saliendo O esos juegos que tengo ahí desde hace tiempo Que no los he jugado Porque no me daba el PC o lo que fuera Y básicamente he tirado la casa por la ventana Me he comprado un PC nuevo Tiene que venir esta semana Viene el jueves o el viernes Básicamente, bueno Pues he llevado una 30-70 Y un Raid 7-7 Y me lo voy a hacer como un puto enano Básicamente O sea, no puedo decir otra cosa Y espero que vosotros Lo disfrutéis también conmigo Que sigáis ahí En todo momento agradeceros como comunidad La paciencia que me echáis, ¿vale? Porque evidentemente yo sé que no soy constante Desaparezco bastante Pero bueno, mi intención ahora es Lo primero de todo Tranquilamente Ir preparando Todo lo que es Lo nuevo que voy a traer Voy a dejar Un poco de lado Esos juegos que Que tenía como el Chaos Bane y tal No lo voy a terminar de subir Porque creo que El contenido al final Acaba siendo muy repetitivo Y no fluye, ¿vale? O sea, no fluye ese juego No sé por lo que sea Tiene algo Que no me termina de convencer No sé si es el tema de que Es continuamente lo mismo No lo sé, ¿vale? Hay algo que no me gusta Sí que me gustaría terminar de subir Moonlighter Sí que me gustaría terminar de subir Celeste Pero bueno, me dejáis un poco los comentarios Y ya está Hace mucho tiempo que empezamos con esos juegos Y es posible que ni siquiera os acordéis de cómo va Pero bueno Llevo mucho tiempo ya Dentro de lo que es YouTube Y creo que Tenemos que centrarnos O sea Yo particularmente tengo que centrarme En qué es lo que quiero para el canal Qué es lo que quiero hacer Está bien que de vez en cuando Tenga alguna idea De hacer algún tutorial O alguna cosa Pero la realidad es que El principal contenido que tenemos aquí Es gaming Y el principal contenido que a mí me gusta hacer Es el contenido no solamente de gaming Sino relacionado con gaming Es decir, todo lo que tiene que ver también con Noticias del sector Etcétera, etcétera Y creo que voy a tirar un poco por ese camino De vez en cuando hacer algún vídeo como este Simplemente comentándoos cosas Hablando un poco con vosotros Comentándoos lo que sea, ¿vale? De un poco Esa cercanía Que siempre nos ha caracterizado En este canal El tema de De que haya sido un canal Que haya tenido Una relación directa Con cada uno de vosotros Aunque sí que es cierto Que últimamente no he contestado A los mensajes de YouTube Pero por lo que os digo Estaba drenado Enérgicamente muy drenado Pero bueno Lo dicho Vídeo introductorio De lo que quiero hacer A partir de ahora Empezaremos esta semana Ya os digo Jueves o el viernes Llegará el PC Así que voy a intentar ya mañana Traeros un gameplay De un juego O incluso Si puedo No lo sé Intentar hacer algún directillo Por la tarde, ¿vale? A ver si podemos darle un poquito De caña al Moonlighter Y terminarlo Aunque tengo que Hacer un poquito de recordatorio Porque bueno Pues he perdido práctica En ese juego Tengo otros muchos Que me está pasando Durante este tiempo Y que tengo ganas de traeroslos Espero que os gusten Y sobre todo eso Que nopeamos Y que nos sigamos viendo Igual de bien Así que Lo dicho Hasta el siguiente vídeo Chao, chao